Vamos a hablar ya de Miró, ¿no? Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo por fin ya voy a hablar de Miró. Voy a decir qué me parece la obra de Miró, que no Miró. En el vídeo en el que hablaba de la obra de Miquel Barceló os dije que si llegábamos a mil me gusta, pues hacía este vídeo. Así que muchas gracias por eso a mil me gusta y vamos a hablar de este artista que ya lo he dicho muchas veces, pero yo creo que es uno de los que está más sobrevalorado de la historia del arte. Antes de que sigas viendo este vídeo, si te encanta la pintura de Miró y crees que Miró es el artista más grande del universo, a ver, no lo tienes que ver, páralo, te ahorras el disgusto y ya está. Ahora bien, si quieres debatir, si quieres dejarme algún mensaje después de ver entero el vídeo para aportar cosas nuevas, encantado. Yo creo que los críticos de arte han sido muy condescendientes en general con todos los artistas, pero con Miró mucho más porque te pones a ver su obra y es que de verdad hay cosas que yo no entiendo. Y bueno, y no lo digo desde el punto de vista de alguien que va caminando por la calle, alguien que no ha tenido nada que ver con el arte. No, no, yo he estudiado Bellas Artes, soy doctor en Bellas Artes, todos los días estudio el arte, intento hacer algo de arte, o sea, que muchas veces yo también me sentía frustrado por decir no entiendo la obra de este artista, ¿por qué no la entiendo? ¿por qué no me transmite nada? Vamos a ver, es que no transmite nada, es que no hay nada que entender, es que Miró es tan simple, es tan básico que no entiendo por qué está en los museos. A todo esto, yo creo que habría que hacer una revisión de los artistas que están en los museos, ¿por qué no? Oye, ha pasado mucho tiempo ya, todo el arte del siglo XX, ahí se han hecho muchas cosas, muchísimas, y quizás es el momento de decir, bueno, a estos artistas que antes los teníamos por buenos, no son tan buenos, así que quizás si los sacamos de ahí y metemos a otros que realmente sí lo son, pues oye, todos salimos ganando. Una de las cosas que más gracia me hacen de la obra de Miró, es que Miró es un quiero y no puedo, o sea, él intentó ser fauvista, pero llegó tarde, no lo consiguió, te dice que era surrealista, pero tú ves las obras de Miró, de Magritte, de Giorgio de Chirico, de Dalí, y luego ves la obra de Miró y dices, bueno, ¿en qué se parece? ¿qué tiene que ver el automatismo y tal? Aún así, ya digo, son obras de muy bajo perfil. ¿Y por qué digo que son obras de muy bajo perfil? Pues vamos a analizarla un poco. ¿Qué es lo primero que se te ocurre al hacer cualquier forma cuando estás aburrido, o incluso los niños pequeños, no? ¿Cuáles son las formas que te salen por naturaleza? Pues, por ejemplo, una estrella, pero no una estrella compleja, no, no, una estrella así, o sea, con líneas cruzadas, o bien una espiral, eso todo el mundo hace espirales, o ojos, ¿no? Todo el mundo dibuja ojos. Si te fijas en la pintura de Miró, está lleno de esto, o sea, no se comía el coco para nada, es una pintura simplista. Tanto es así que no se come el coco ni para poner los colores, o sea, ves las obras de Miró y todos tienen los mismos colores, o sea, el azul parece que coge un azul y con ese azul lo hace todo. Por no hablar ya de esas obras de azul 1, azul 2, azul 3, que son cuatro puntos negros con una raya roja, que dices tú, esto es el universo, esto es el cosmos... No, 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 no es nada de eso. De hecho, no tienes más que ponerte delante de las obras. Posiblemente es que no te digan nada, no te remuevan nada por dentro. Y ya está, y no hay que buscarle tres pies al gato. Todos los vídeos que he visto sobre la vida de Miró, los libros que he leído, los artículos de crítica y todo, simplemente hablan de que es un artista que conoció a muchos otros artistas, a casi todos, o sea, fue amiguito de casi todos los artistas, siempre se mantuvo al margen, claro, para no pelearse con ninguno, para asegurarse lo que ha conseguido, que es meterse en la historia del arte, que todo el mundo lo estudie, porque hay otra cosa importante. ¿Quién hizo la fundación Miró? O sea, ¿quién fundó la fundación Miró? Miró, efectivamente, la hizo él, claro. En 1975, él diría, pienso yo, oye, como yo no haga algo, mi obra no se mantiene por sí misma, así que voy a hacer una fundación, voy a hacer actividades, todo bajo el nombre de Miró, y para arriba, para arriba. Efectivamente, la fundación Miró la hizo él, él mismo fue el que donó un montón de obras, lógicamente, ¿qué iba a hacer con esos cuadros? Que, por cierto, podéis mirar dentro de la fundación Miró las obras, y vamos a ver algunas, y por, no sé, para ver qué tipo de calidad tienen esas obras, que puedes encontrar, por ejemplo, con estos cuadros, que son gigantescos, dos metros por tres, por cuatro, muy grandes, cuadros blancos, con una línea, ¿la veis? ¿Veis qué poesía hay en la línea? ¿Lo veis? Pues yo no lo veo. Es una línea trazada en un cuadro blanco inmenso. O sea, tú teorízame todo lo que quieras, que es que eso no es absolutamente nada. Pero es que, Antonio, es que tú no lo entiendes. Vamos a ver, sí lo entiendo, claro que lo entiendo. Entiendo que ahí es tan básico, es tan tontorrón lo que hace que, vamos, es que yo me imagino a Miró diciendo pues ya, como he llegado, como haga lo que haga, va a ser una maravilla. ¡Rum! Ahí lo tenéis. Venga, comeroslo. Igual que se come, la gente que va allí se tendrá que comer también este cuadro que se llama Paisaje. Igual, un fondo blanco y un puntito azul. Ya está. Ya está. Pero bueno, seguimos mirando en este catálogo razonado, supuestamente, que tiene la Fundación Miró, y vemos estos cuadros, que es pintura 1, que es un fondo negro con unas rayitas blancas. Efectivamente. Sí, sí, sí. Esto es un miró. Bueno, pero vamos a ver el pintura 2. A ver qué no... Un cuadro negro con dos rayitas blancas. Y el pintura 3, ¿qué será? Un cuadro negro con tres rayitas blancas. Y así, pintura 4, ¿qué? Bien, ¿no? No lo vamos a comparar, bueno, porque me decís que no se puede comparar pintura con pintura, pero si eso lo comparamos con Rembrandt o con Velázquez o con... Bueno, no lo vamos a comparar con estos pintores figurativos. Vamos a comparar estos cuadros con pintores abstractos, por ejemplo. Ponemos un cuadro de estos al lado de una pintora que se ha descubierto hace poco, que, por cierto, se dice que fue la inventora de la abstracción, que no fue Kandinsky, porque ella lo hizo mucho antes que él. Hilma Hafklim, creo que se llama. Bueno, por aquí os lo escribo para que la busquéis. Es que no hay color. O sea, en estos cuadros sí se ve que hay un contenido específico, se ve que hay incluso más intencionalidad en el color, una composición que a mí, por ejemplo, sí me dice muchas cosas. Hace que reflexione sobre la forma, sobre incluso, ¿por qué no? Sobre el universo, porque todos son formas redondas también. En fin, por lo menos me dicen algo. Evidentemente no están a la altura de otros cuadros, pero es que incluso las obras de Kandinsky, tú pones un Kandinsky al lado de un miró, pero igual. O sea, aquí sí hay algo. En Kandinsky sí hay. De hecho, él teorizó, ¿no? Conocéis de lo espiritual en el arte, o punto y línea sobre el plano. En fin. Pero que eso, eso mismo, se ve en sus cuadros. ¿Y qué vemos en los cuadros de Miró? Una rayita. Y si seguimos mirando en la obra de Miró, que ya os digo, yo no me meto con Miró persona, que posiblemente sería una bellísima persona. Yo no lo sé. O sea, yo no lo conocí. Seguramente. Solo hablo de su obra. En esta, por ejemplo, Fuegos Artificiales. Fuegos Artificiales 1. Se ve que hacía series así, ¿no? Ha tirado pintura ahí, ha hecho un dripping. Claro, que tú ves este cuadro. Bueno, también hay Fuegos Artificiales 2, Fuegos Artificiales 3. En fin, se ve que esto, él cuando hacía uno de estos diría, guau, aquí voy a hacer una serie, voy a tardar 10 minutos y voy a triunfar. Efectivamente, ha triunfado. Ha triunfado. Mirad dónde está Miró. Pero claro, estas ideas tan básicas, también otros la han hecho mucho antes, porque Miró, si tiene una característica especial, es que siempre llega tarde. O sea, siempre lo hace todo cuando otro ya lo ha hecho y, por supuesto, mucho mejor que él. Que esto no le ocurre, por ejemplo, a Picasso. Picasso hace algo y lo hace mejor que el que supuestamente lo ha inventado. Pero bueno, ni eso tiene Miró. Vamos a estos Fuegos Artificiales. Esto es dripping, ¿no? Tirar pintura. Y si vemos, por ejemplo, cuadros de Jackson Pollock, pues, ¿qué quieres que te diga? No es que a mí Jackson Pollock me llame mucho la atención, lo vea como un gran artista, sí, pero tienen más fuerza. O sea, tienen algo más de contenido. Tienen más rabia ahí metido en los cuadros Jackson Pollock que en este Fuegos Artificiales, por no hablar de Zobel. Por ejemplo, con la misma técnica, ¿eh? Un fondo blanco y pintura negra y parece que está como tirada así. Ves la poesía que hay en los cuadros de Zobel y dices, bueno, no es que todo el mundo que haga esto lo va a hacer mal, sino que este hombre, pues, no sabía hacerlo o no llegaba. Simplemente no llegaba. Y no llegaba como tantos otros porque también él decía que era muy experimental y tal. Bueno, eso habría que verlo. Tiene cuadros, por ejemplo, quemados, ¿no? Así quemados porque es... Ya ves tú, vamos. Quemar un cuadro que esto te puede llevar, por ejemplo, a otro que yo también considero ampartista. Por cierto, para mí Miró, por supuesto, es amparte. Es un tipo de amparte pinturero. Es amparte, amparte. Y en este cuadro, por ejemplo, en el que lo quema así, eso me lleva también al aburrimiento de las obras de Lucio Fontana. O sea, que sí, que sí, que a mí me lo han enseñado en la historia del arte cuando estudiaba en la facultad y lo leo en libros. Traspasar el espacio del lienzo para llegar a un universo que está fuera de la realidad. Tranquilo, tranquilo. Que es... Tuve un cuadro de Lucio Fontana, ves otro, ves otro, ves otro, ves otro y dices ya está bien, ya está bien. Que coges un cúter, rajas el cuadrito y punto. Y teoriza, y teoriza. Pero solo porque se teorice el cuadro no es mejor. O sea, el cuadro es lo que es y eso le ocurre a Miró igual. Tú puedes teorizar, hacer libros, hacer artículos, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no vemos el cuadro? ¿Por qué no lo vemos delante y empezamos a ver qué nos dice? Pues no te dice nada. Y es que incluso es tan básico que muchas veces hace cosas como las que hacen los niños a la guardería, Que esto de mancharse la mano y ponerla en el cuadro. Que dice, sí, es que esto me lleva a las cuevas de Altamira. Déjate de tontería, ¿eh? Eso es lo que siempre se ha hecho para, bueno, dejar tu huella en un sitio o es algo, eso, muy, muy básico. Es tan básico que dentro de la categoría de arte yo pienso que debería estar en los primeros peldaños. Pero claro, investigo la pintura de Miró y efectivamente, manitas puestas. Las manitas de Miró, supongo. Pero ¿qué ocurre con toda esta locura? Que claro, empiezan a encargarle murales a Miró. Yo recuerdo, creo que una de las veces que fui a Barcelona, vi un mural así grandísimo que digo, ¿qué cosa es esto? ¿Qué feo? Ya me parece estar feo. Miró. Y por ser de Miró, ahora yo tengo que decir que es una maravilla. Bueno, pues no. Pero algo bueno sí tiene Miró y es que creo que se ha convertido en el rey de los estampados, o sea, del cortinaje, de la moda incluso, porque muchos de esos diseños que él hace, que los llama cuadro, que hacía, ¿no? que los llama cuadro, se han usado mucho para estas cosas, oye, y en las cortinas pues queda muy bien, la verdad, siempre y cuando te guste. Luego he visto que él cuando exponía en su juventud, pues no tenía mucho éxito en las exposiciones. Por ejemplo, expuso en Barcelona con 24 años en la Galería Dalman, creo que más de 64 cuadros y ¿qué pasó? Pues que tuvo malas críticas y que no vendió nada. Claro, lógico. Respecto a los premios, por ejemplo, a Miró se le empiezan a reconocer, son premios de reconocimiento, cuando tiene ya una edad avanzada, más de 60 años. Y si investiga un poquito, veréis por qué se le dan los premios, porque era amiguito de gente del gobierno. En fin, eso es para otro tema, eso ya quizás lo dejamos para otra investigación. Pío Cabanillas viene de Ministro de Cultura, como todo el mundo sabe, y había sido director de los Barreiros, teníamos una gran amistad. Entonces, le llamo por teléfono al Pazo, que estaba en Galicia veraneando, y digo, mira, Pío, no se ha hecho nada en Madrid importante, ni un homenaje, ni una buena exposición a don Joan Miró. Y dice, pues tienes razón, a mi vuelta hablamos de ello y lo organizamos. Efectivamente, cuando volvió, nos reunimos, luego coincidimos en una cacería de mi marido, y ahí ya se materializó el tema. Y, por supuesto, yo creo que ha llegado donde ha llegado, primero, porque hace algo que yo escuché a alguien, alguien me dijo una vez que para ser famoso y conocido, tienes que intentar no morirte nunca. Y él, oye, duró mucho, además, conoció a todos estos, hizo fotos con todos, claro, incluso Man Ray le hace una foto a él, fijaros, ¿no? Se pone al lado de esta figura y él, pues, supongo que la gente piensa que es una figura más como ellos, pero vemos su obra y no, ¿no? Como digo, la crítica de arte siempre ha hablado como muy bien de Miró, Todavía no he encontrado así artículos muy potentes que hablen de la realidad, o sea, que tiren un poco de la manta y querían ya lo que tienen que decir, pero bueno, hay algunos que dicen que Miró está entre el faubismo y el cubismo, entre el surrealismo, yo pienso que está entre el decorativismo y la nada, pero fijaros cómo son las cosas, porque tú lees en las biografías estas y ves cómo Hemingway le compra un cuadro a Miró, fíjate, Hemingway, pero investigas un poquito más y ves que la realidad fue otra, o sea, por lo visto, Hemingway se jugó a los dados a ver quién le compraba un cuadro a Miró, se lo jugó con un amigo y perdió él, así que dije, bueno, para tú que has perdido le tienes que comprar un cuadro a Miró, como un castigo prácticamente, ¿no? Y claro, como no tenía dinero tuvo que pedir prestado, así que tuvo que pedir ayuda a un escritor, a John Dos Pasos, para que le prestase dinero para comprarle el cuadrito a Miró, pero claro, las biografías dicen que Hemingway pues le compró un cuadro a Miró y es que Miró ni siquiera tiene una obra importante, tú miras a artistas de la historia del arte y ves como, pues sí, Picasso, por ejemplo, tiene el Guernica, ¿no? Una obra emblemática, o las señoritas de Avignon, en fin, que tiene muchas, miras a Velázquez y tiene las meninas, es decir, que los grandes artistas sí tienen obras así reconocibles, ¿cuál es la obra de Miró? ¿Cuál es la obra más importante de Miró? Mira, si es que hasta esta obra, que por cierto, está perdida, que yo no sé si está perdida o es que la han perdido porque, fijaos cómo es, esta obra que se puso en el pabellón de la República Española en la exposición internacional de París de 1937, pues esta obra que estaba junto al Guernica precisamente, fijaros, el Guernica, ¿dónde está? Ahora mismo en el Reina Sofía, ¿dónde está esta obra de Miró? Pues eso, dicen que en paradero desconocida, yo creo que dirían, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ah, déjala ahí. Oye, que todo esto son ideas mías, que lo mismo, alguien la tiene ahí guardada porque quiere verla, solo él o ella y que tienen ahí, no lo creo. Y por otra parte, lee lo que decía Miró, ¿no? Por ejemplo, esta cita que dice que sentía un asco profundo por la pintura, solo me interesa el espíritu puro, decía. Ya sabemos que sientes un asco profundo o sentías un asco profundo por la pintura, se ve. También decía Miró que a lo largo de toda su vida había intentado huir de lo plástico para acercarse más a la poesía. Pues creo que no lo conseguiste. Eso lo consiguió ese acaso Zobel, pero Miró. Porque claro, ¿qué cuenta un cuadro de Miró? ¿Qué enseña un cuadro de Miró? ¿Qué transmite un cuadro de Miró? Pues yo creo que nada, pero la realidad es que valen muy caros, muy, muy, muy caros. En 2008 se vendió uno de los cuadros de Miró por 12,8 millones de euros. 12,8 millones de euros. Pero el récord a día de hoy está en 29,2 millones de euros que se pagó por este cuadro, la estrella azul. Este cuadro se vendió en Soceviz y bueno, a ver si alguno de vosotros me podía explicar por qué este cuadro vale tanto dinero. O sea, ¿qué tiene este cuadro para que valga tanto? A mí me gustaría hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿veis complejidad en su obra? Porque si la veis, os agradezco que me lo digáis en comentarios. ¿Creéis que es buena o que no es tan buena? ¿Creéis también que por ser histórico, o sea, algo que está en la historia como tantas otras cosas, ya lo tenemos que respetar, ya lo tenemos que valorar? ¿Debería reflexionarse y posiblemente si se llega a una conclusión clara sacar los cuadros de Miró de los museos? O por lo menos llamarlo Amparte, es decir, que no valgan esas barbaridades de dinero, que no valga nada, que valga cero. ¿Deberían, por ejemplo, también cambiarle el nombre a la fundación o hacer una fundación de alguien que merezca más la pena? La verdad es que yo cada vez que voy a un museo y veo cuadros que realmente sí me mueven algo por dentro, sí digo, ¡guau! Esto es una maravilla, aquí ha pasado algo, aquí está ocurriendo algo y después veo un cuadro de Miró. La verdad, yo me quedo igual, yo no sé tú, pero yo es que me quedo tal y como estaba, así que este es mi punto de vista, simplemente es mi punto de vista, no te vayas a molestar si eres un amante de la obra de Miró, sí te agradecería que me dejases en comentarios tanto si te gusta como si no te gusta y tus argumentos. Me gustaría que esto fuese una comunidad donde se hablase de arte, donde se discutiese también, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a discutir de arte? Y por supuesto, me animaría mucho que te suscribieses al canal, que le dices a like y nos vemos muy pronto. Y bueno, y entonces muchas tardes, después de bañarnos, pues me acercaban al estudio de él y charlaba e incluso he pintado abajo en el estudio, cosa que no ha hecho nadie. Y Lar siempre luego nos preparaba un heladito de almendra y luego siempre venía Graciliano a recogerme. Joan Miró. 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 Joan Miró. Cuidado que viene Miró. Cuidado con Miró. No sé quién es Miró. Miró, se acabó. Fin. 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 Miró. Miró. Jun.